En dependencia del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Valdivia se llevó a cabo el lanzamiento del programa Mejores Conductores para Chile, la actividad donde se presentó un conjunto de medidas destinadas a prevenir este tipo de accidentes, la que fue encabezada por el Cerembio de Transportes de la Región de los Ríos, Iñaki y La Raza, y la gobernadora de Valdivia, Macarena Toledo. La gobernadora agregó que estas medidas buscan asegurar que quienes obtienen el permiso para manejar, cuenten con los conocimientos y las destrezas necesarias para manejar en nuestras calles y carreteras, y de este modo prevenir accidentes de tránsito. Este año es el año de la conducción responsable. ¿Por qué? Porque se ha determinado que durante el 2012 el 65% de las muertes, de los accidentes, de las lesiones, fueron a causa de una conducción irresponsable, exceso de velocidad, etc. Y es por eso que estamos acá en la región de los Ríos, en la provincia de Valdivia, junto a nuestro Cerembio de Iñaki y La Raza, haciendo esta bajada que la semana pasada, el 5 de abril, anuncian ambos ministros de Transporte y Telecomunicaciones y del Interior, para efectos de mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad o la calificación de nuestros conductores para que estén aptos para conducir en nuestras carreteras, en nuestras calles. El Cerembio de Iñaki y La Raza recordó que hasta el año pasado, el 95% de quienes postulaban la licencia de conductor la obtenían, situación muy distinta a la de países desarrollados, donde el proceso de obtención de licencia realmente establece un filtro para quienes quieran manejar. Este año el plan del Ministerio es apuntar a cuatro aspectos básicos para este programa de conducción responsable, que es, un lado, incluir el examen teórico, vía internet, para los conductores profesionales, actualmente solamente para la licencia clase B, sería para todas las licencias clase A. Segundo, introducir una modificación en los exámenes médicos que actualmente son exigidos para obtener la licencia y algunas enfermedades que pueden ser incompatibles con algún tipo de licencia. Tres, uniformar y homologar el examen práctico que actualmente es dado en las distintas comunas del país y con distintos niveles de exigencia. Las nuevas modificaciones al sistema de otorgamiento de licencias de conducir profesionales y no profesionales, presentadas por las autoridades, serán implementadas paulatinamente durante el 2013 y consideran cambios a la formación y el nuevo examen teórico obligatorio para conductores profesionales, un nuevo examen médico para todos los conductores, un nuevo examen práctico para conductores con licencia clase B y un nuevo documento de licencia de conducir.